Tengo una cajita de cajón Tengo un beso de mis miedos en dolor Hambre y la vida y de repente en tu acuerdas La obra y el ron se combate al mar de nuevo Adul, a mi mundo azul Y el suelo de todos de mis azules Quiero poder andar con la sola Y el suelo de todos los cielos Y el suelo no me deja ver Que hay una sola mamá en fe Tengo un beso de mis miedos en dolor Y el suelo no me deja ver Y el suelo de todos los cielos Y el suelo de todos los cielos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!